Buenas flippies, pues que tal, vamos a seguir con el evento Beach Class Miami Ya le costé de 19, es decir, bastante caro, bastante jodido Vamos a seguir subiendo de nivel a los personajes bajos Vamos a utilizar a amigos, como digo siempre Y, 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 bueno, vamos a ver que tal se nos va dando A ver El que es débil Contra este del medio, vamos a utilizarlo ya Vale Aunque sea débil, lo utilizamos Aquí igual Y aquí con el simple nos matamos Perfecto Venga, uno más, ya que nos deben hacer más ataques Zombie, marciano errante De nuevo utilizamos a Mico Vale, es débil contra el de arriba, contra el zombie, así que lo utilizamos y lo matamos ya Y vamos a ver como los deja de vida Vale, uno menos, solo queda uno Que sin problema lo matamos y lo dejamos seco Vale, vamos a utilizar este Vale, y ahora el marciano errante mata al otro Perfecto Bueno, pues eso, vamos a seguir grabando, ¿vale? Vale, ya que, como yo siempre me he recibido un vídeo de los ataques Zombie nivel 10 De lujo Mira, bueno, viendo la hora que es vamos a utilizar dos Vale Así ataco uno más Y luego a la noche hago un ataque más y subo el vídeo Vale Vale Sí, vamos a utilizar pareja A Milton, por ejemplo A ver si no tardan en cargar la vida Vamos a ver contra quién es débil Vale Vale, pues va a ser débil contra el medio Así que intentamos ya matar a la del medio Que bueno, si no muere ahora, muere ahora Perfecto Vale A ver Aquí detangamos con la muñeca Vale Uh, complicado Joder Eh, joder, joder, joder Bueno, vamos a matar a la de arriba Tranquilos ya Tenemos ataque de sobra Con la fuerza de, de, de Vamos sobrados Vale Porque hay muchos ataques Uno más y muerto Perfecto Bueno, ahora sí Ahora sí que sí Vamos a seguir grabando Y después pues hago el recopilatorio Los uno Y les pido para que, para que, bueno Para que veáis Cómo vamos a llegar al 100 ¿Vale? Así que nada, amigo Sigo grabando Bueno, seguimos grabando Vamos por el 74 Eh, ya esta gente Ya, son mucha tela Mucha tela Mucha tela Así que Vamos a subir A nivel máximo Los que ofertan Por subir a nivel máximo ¿Vale? Porque ahora viene oferta Y, eh Y bueno He cocinado oferta Y he subido un nivel Sin problema Este compadre Mío, sin problemas ¿Qué pasa? No pasa nada He hecho el ataque triple Porque ahora hace el triple También viene androide Sin problema Lo siguiente Venga Pues seguimos subiéndolos Bueno, en este caso Como son niveles altos No voy a utilizar ese Bueno, pues vamos a ir a por esta ¿Vale? A ver si puede ser Que es Vale Y ahora vamos a por estos dos Vamos primero a por el de abajo Y vamos ahora a por el de en medio Perfecto Que rápido Y que pronto Se dijo la tinta al tondo Vale Bueno, pues no tengo Voy a ver si hay algo por aquí De tickets No Pues nada Lo que voy a hacer es seguir grabando ¿Vale? Y listo Sigo grabando Bueno Seguimos grabando Bueno 17, 21 y 12 Ya pesan ¿Vale? Vamos a coger los que Están a punto de subir al 30 ¿Vale? Vamos a subir Ya los peces gordos Vale Vale, ya creo Que ya ellos no volverán a atacar Nivel ataque Vamos Medusa Fuera Y ahora Con estos dos Tenemos que acabar con estos dos O debemos Voy a acabar con el de arriba Que tiene más vida Y voy a intentar acabar con el de abajo No Pero bueno Sí, porque ha hecho crítico Es lujo Venga Último ataque Venga Para adelante Venga Fight Venga A ver que tal se da A ver Voy a atacar primero A del medio ¿Vale? Porque es el ataque inminente Voy a atacar Voy a atacar A del de arriba ¿Vale? Porque lo mato Y voy a atacar al de abajo Porque creo que también lo mato Ah no Es patético Bueno No pasa nada Si me ataca una vez No pasa nada Tampoco vamos a ponernos Tiki-Niki Solucionado Pues nada Ya creo que sí amigos Ya creo que voy a finiquitar este vídeo ¿Vale? Y voy a poner el siguiente después ¿Vale? Así que nada Manito arriba Suscribiros Like Y todas esas cosas